la peluda está haciendo casi, está haciendo grabado para la peluda ya parece corte de capacete la chica dice, corte de capacete y el chorro, ah corte de chapeo no, 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 no está muy rico ese que es leche en sí? más rico yo si tomo ese en sí, pero bueno, ese es de la pelda yo lo como en polvo yo no lo he dicho, pero me he dicho que el polvo me da para sobra si, pero es de leche en sí es de leche de caja, no es leche en sí leche en sí es eso que comí en polvo no, ahorita lo estoy dando en la pelda no, te digo, ah Esa es la leche en cibernón, ¿no? Más agarrativo con agüita, pero bueno. O sea, con agua. ¿No lo comen en un tazo? Gracias, Chodras. Siente, siente, siente. Ah, ¿eh? Yo estaba diciendo que iba a comer donde estos... ¿Dónde está? ¿Y Orden? ¿Tú puedes luchar hasta ahí? Mira, para que salgan las cosas. No está ahí, está abajo, porque no lo moviste ahí. Siente ahí, no, no agarra nada. No, no lo comen ahí. Tiene que ser mantequilla, con mantequilla lo comen. ¿Está? El Adriano está acostumbrado ahí, para la mañana. Por acá viene... ¿Por acá viene? ¿Qué onda? ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¿Onde va? ¿A dónde se va a venir? ¿Quién? Yo voy a... No, no, no es mañana. No, no. No, no, no. 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 No, no.